¿Qué pasa si, qué provoca en una persona que entierren la foto? Eso lo escuché muchas veces, o sea, agarran, por ejemplo, no sé, tomó quizá la suegra de Silvia o la ex-suegra de Silvia alguna vez una foto de ella y la enterró. Depende del proceso con el que lo haya hecho. Algunos entierros de fotos generalmente son para cortar caminos. Otros entierros de fotos, si van acompañadas, cosidas en un animal o en un elemento, son para muerte. Otras fotos enterradas con algo que sea algún ungüento especial son para enfermedad de diferentes categorías.